¿Estrenó el auditorio de allá? Se estrenó en las poemas, se estrenó cantando muchos de los temas nuevos y además, pues, se dio un gran amigo, o sea, se duele más cuando suelo, me decíamos, a lo mejor era más amigo que compositora y mira que compositora para enterar. ¿Qué enseñanza le dejó a usted de vida? Pues, muchísima, porque además fue el gusto de trabajar junto con él, y hicimos algunas canciones, que es un gran ejemplo de esa... tan grande, tan grande que tenemos. ¿Pero de qué manera van a apoyar a la familia? Pues, obviamente, como siempre, la sociedad está pendiente, todo eso trata de estudiar siempre sus pagadillas. Ellos tienen también sus servicios médicos, tienen todas las que les aportan a la familia. ¿Cara que platico con ustedes es también una sorpresa, nada más de algún trabajo, de algo que se hace, de los papás que están preparando? Entonces, les vamos enfocando ya hacia los 90 años, con un periodo de 90 años, nosotros ya estamos preparando discos. Queremos hacerle una verdadera bonita, dañada, de una pregunta muy importante, que a lo mejor hacemos algo público, un evento más importante para él. Además, tenemos libros, tenemos discos, tenemos cosas muy bonitas. ¡Gracias!